Yo me llamo Fernando García, soy trabajador de plataforma y trabajo en bicicleta, en concreto yo tengo cuentas en Globo y en Uber Eats, pero bueno, hay compañeros de Delivero, de Stuart, de muchas plataformas y tú cuando entras, cuando entras en una plataforma eres muy inocente, entras por el trabajo, por la niña versión que tienes es la que te vende la compañía en la charla de inicio de presentación y tal, luego vas viendo que esa libertad no es tal, que esa independencia no es tal, que hay montones de sistemas de control incluidos en el algoritmo y que la aplicación te controla infinitamente más que a cualquier, yo he sido trabajador por cuenta jena mucho tiempo y yo tengo más control hoy como supuesto autónomo a través de la aplicación que me tiene geolocalizado, que me tiene controlado cada segundo de mi trabajo que el que tenia cuando trabajaba en una empresa por cuenta jena. Es un jefe, la aplicación es un jefe, yo no, sería una herramienta si yo tuviese algún control sobre ella, pero yo no tengo absolutamente ningún control, eso no suelen de opacas las aplicaciones, pues recibes continuamente input de la aplicación, te controlan la puntuación, el horario, la zona de trabajo, la velocidad en la que trabaja todo, pero no tengo ninguna, yo no tengo ninguna defensa, ni ninguna negociación con ella, es completamente un, más unilateral que nunca, porque a quien discuto yo, a una aplicación, es que no tenemos contacto prácticamente con la empresa, ni bien con tu mano, con el real, nosotros estamos todo el día vendidos a la aplicación. Aunque entre nosotros hay muy buen ambiente, hay mucha amistad, hay buen rollo entre los compañeros, pero realmente lo que hacen las aplicaciones es para nosotros competir implacablemente entre nosotros, por los pedidos, por las horas, por la velocidad, por el trabajo, por el dinero. Yo me llamo Irene, trabajo en Dominos Pizza de repartidora, estoy sindicada desde hace un año y soy delegada desde hace diez meses. Pues me llevó el decidir sindicarme porque vi que muchas veces aprovechaban de que al ser un trabajo sobre todo de gente joven, no se conocían los derechos que teníamos. O sea, sindicarse es mucho más, sabes que vamos a tener más fuerza a la hora de, por ejemplo, una negociación, un convenio, a la hora de cualquier problema que se tenga poder poner su inspección de trabajo, sabes que vas a tener un apoyo. Cuando estás sindicado no es yo solo contra el mundo, ya sabes que son muchos compañeros los que estamos luchando por cambiar situaciones, por defender lo que es nuestro. Entonces ya no es solo contra el mundo, sino los compañeros contra el mundo. Y en esos ratos es en los que, claro, una y otra vez, una y otra vez te cruzas con los compañeros, hablas paja y te empiezas a hacer un poco de piña y a informarnos unos a otros también, poco a poco, de la otra cara de la moneda que te vende la plataforma. Pero claro, es una cosa muy desorganizada, muy dispersa, porque el modelo de forzos autónomos está diseñado para eso, para mantenernos dispersos, desorganizados, incomunicados. Entonces hay mucha comunicación informal, pero no hay ninguna vía de organización y de comunicación organizada entre los trabajadores. Inmediatamente, desde el primer momento, nos declararon servicio esencial. Supongo que el trabajo de lobby de las plataformas funciona muy bien, tienen muchos contactos por arriba y nos declararon inmediatamente servicio esencial, no sé si para que nuestro riesgo salvase el culo al sector de la hostelería un poco. Y nada, es que no paramos de trabajar en ningún momento, sin información y sin medios, porque nosotros no tuvimos en ningún momento, nos dieron EPIs. Bueno sí, emails con información nos mandaban muchos, pero es que los emails no me salvan la vida. Yo sinceramente, y pensaba que esto iba a ser muy difícil, me siento privilegiada, porque al fin y al cabo, yo he tenido la suerte de que mi empresa hizo un ERTE y yo he podido cobrar un paro y he podido quedarme en casa, mientras que los riders no han tenido esa oportunidad. Y te vas dando cuenta que realmente están intentando un cambio total en las condiciones de trabajo. Los repartidores somos que un poco la cara más visible de las plataformas, porque vamos con nuestra mochila por la calle y somos muy visibles. Pero realmente el modelo de plataformas, lo que se llama la uberización, es una cosa que crece y se extiende a muchísimos sectores. A traductores, a limpiadores, a cuidadores y a cuidadoras y a limpiadoras que está muy feminizado también. Realmente, viéndolo globalmente, se está encargando el modelo de seguridad social. Porque este modelo, claro, desprotege tanto a los trabajadores como al Estado, como a la seguridad social, porque le roba un montón de ingresos que tenía con el modelo anterior. Eso precariza a toda la sociedad y va a más. Si permitimos la uberización, si llegas extendiendo sin regularla o afrontarla, va dentro de las cadáveres en los sectores, en la economía. Y eso es un cambio social, eso es la desaparición del Estado del bienestar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. que ha buscado el hueco en la ley para poder montar un negocio a costa de las miserias de otras personas. Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video.